Y de Astel al mejor artista, al primer premio de Les Fogueres 2000 TNU. Es Valencia, es un gran artista, es un número uno, porque en el Seu Parmanes y en la Seua Historia obtemos primer premio, pero no en la sesión especial. Ni a la Seua Terra Valencia, ni a la CANT. Llegó hace tres años a Alicante, por segunda vez, por una segunda etapa en su vida, y desde entonces nunca bajó del podio. Aprendió sus fallos, aprendió sus errores, pero sobre todo estuvo a un punto de conseguirlo. No lo pudo lograr y estos pasados días, por tercera vez consecutiva, bajando del podio y plantando en Alicante tres años seguidos, obtenía el primer premio de la sección especial. ¿Cuánto nos alegramos, don Vicente Yacer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena a Vicente Yacer y a todo un equipo, un elenco de profesionales que trabajan en el taller, que muchas veces, hablamos siempre del artista, pero qué importante es el equipo y qué importante es un taller. Siempre el equipo es lo más importante que hay en un taller, porque te rodeas de gente muy profesional, un equipo que te rodea día a día, que te escucha día a día y que sabe lo que tenemos que hacer. Entonces, yo valoro mucho a mi equipo. El premio de ellos, el premio también lo han conseguido. Ellos tienen un primer premio de especial en Alicante y valorando a todo y cada uno del taller. Quiero valorar también a Toni López, que es la pintura que ha hecho en Alicante, que creo que ha sido un grandísimo trabajo de Toni en pintura, como todo el equipo que he tenido, como Alejandro, que ha diseñado la hoguera, como Iván Tartajada, que nos ha ayudado, como todas las personas que han pasado por mi taller en estos meses que hemos estado trabajando con la hoguera. Vicente Yacer, que hablar de Vicente Yacer es hablar del número uno. Mucha gente cuando decían, Vicente Yacer ha ganado, lo tienen como algo ya de, ha ganado muchos primeros premios. Sí, es verdad, pero no en la sección especial, ¿no? No. Era como la espinita que tenías clavada, ¿no? Sí, es mi primer premio en sección especial. La verdad que lo he peleado mucho, han sido muchos años de pelea y me he dado cuenta de la gente y gente que, la verdad, tenía ganas que ganara y me apreciaba. La verdad, ha habido mucha gente que me ha felicitado y para todos ellos, por supuesto, va dedicado este premio. Muchos premios, en primera en Valencia, que viene a ser como una especial en Alicante, pero nunca en la sección de oro en Valencia, nunca en Alicante. Y ahora es como un reimpulsivo, ¿no? Al taller, a seguir trabajando para seguir otro primer premio, ¿no? O seguir otro primer premio, ¿no? Sí, ahora mismo el marcador se pone a cero. Esta mañana hemos tenido una reunión en el taller, está hablando con todo el equipo y el reloj se pone a cero. Empezamos otra vez, empezamos fallas, empezamos a revolucionarnos otra vez y a intentar conseguirlo al máximo. Aquí, paso a paso, sabemos que podemos, que somos gente trabajadora, gente que luchamos y con eso me quedo, con esa lucha y entrega de todo mi equipo durante todo el año. ¿Cuántos primeros premios tiene Vicente Yácer, a lo largo de su historia? Hombre, en primera... ¿En las diferentes categorías? En primera vez tengo bastantes, en primera vez creo que copo seis primeros premios, tres en una comisión y tres ahora en otra comisión. En primera tengo cuatro también, me parece, y tengo bastantes primeros premios. Pero bueno, siempre se gana y se pone el cronómetro a cero porque hay que empezar y hay que ser humildes y tirar adelante. ¿Es fundamental un premio para un taller? Sí, es muy fundamental. Tener en cuenta que yo, por ejemplo, en Alicante llevamos tres años peleando y nos hemos quedado a las puertas, nos quedamos a las puertas a un punto, el año pasado nos quedamos terceros, lo teníamos ahí, no lo conseguíamos, nos veíamos un poquito inferiores a los demás, como que nunca nos llevaría ese momento. Y mira, con el esfuerzo de todos nos ha llegado. Y con la ayuda de gente que ya no está, que la verdad tengo una persona muy querida conmigo, que no está conmigo, pero que el premio va para él, igual que para mi familia, por supuesto. Con la fuerza de todos creo que hemos obtenido este primer premio tan... Con un presupuesto de los más bajos de las secciones, 65.000 euros. No el dinero es todo, sino también la parte artística y la parte más personal que le pone el artista es fundamental. Sí, la verdad es que hemos puesto... Aunque el dinero ayude, ¿eh? El dinero sí que es verdad que ayuda, pero también ayuda la constancia, ¿vale? La constancia de estar en taller día a día, hora a hora. Yo soy una persona muy constante en el taller, que no me importa estar muchas horas en el taller, porque sé que en algún momento se iba a recompensar mi esfuerzo día a día, y mira por dónde se ha recompensado ahora. Dejamos a Alicante, ponemos el contra kilómetro cero, empezamos con el reloj con las fallas 2020, y me imagino que el taller de Cienté Yácer, como bien decías, comienza a trabajar en su aquelete de Torreín, en Duque de Gaeta, y en una falla también en Peiporta. Sí, empezamos ya, empezamos... Bueno, de hecho ya hemos empezado, hemos empezado con una falla en Turís, que la tenemos casi rematada, porque la hicimos con la hoguera. Empezamos con Vaiporta, Duque de Gaeta ahí especial, y la verdad es que empezamos con otra sensación, con otra libertad, con otra alegría, ¿no? Entonces, pues, siempre teniendo los pies en el suelo, siempre lo digo, tenemos que ser humildes, tenemos que pelear, esto ha pasado, y empezamos otra vez de cero, para que intentar lograr el máximo otra vez. ¿Cuál es el objetivo de Vicente Yácer, el más próximo? El objetivo sería ganar en especial en Valencia, la verdad, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar revalidar en primera vez el primer premio, que cada vez cuesta más, porque los premios nosotros los regalan, los premios los tienes que trabajar, tienes que estar constante, tienes que estar ahí trabajando mucho, parece que se regalen, pero no se regalan, eso quiero recalcarlo mucho, para que te llegue esta recompensa, tienes que tener mucha constancia y mucho trabajo detrás, con un gran equipo, que no eres tú solo, hay un gran equipo detrás, que está apoyándote día a día y hora a hora dentro del taller. Vicente Yácer, que continuas en la cerámica el próximo año, me imagino. Sí, sí, continuamos allí, hemos renovado allí, la verdad es que la gente no quiere que me vaya, quiere apostar, quiere que subamos hacia arriba, pegamos un escalón más en costes y todo, entonces, pues la verdad es que yo estoy muy a gusto en la cerámica, me han tratado muy bien, a mi familia la han tratado estúpidamente, vamos, son uno más ya en cerámica y vamos, estamos en Alicante encantados. Vicente Yácer, enhorabuena a seguir trabajando, a seguir disfrutando de tu trabajo, enhorabuena también al taller y que te vaya bonito en las próximas fallos 2020. Muchas gracias y la verdad es que lo intentamos como siempre, porque yo soy una persona luchadora y que no tuerzo nunca.